No eran ovnis, ni marcianos, ni nada por el estilo. Las luces que surcaron el cielo tapatío la noche pasada y que causaron sensación en redes sociales este miércoles 8 de enero se deben al fenómeno de las cuadrántidas, una lluvia de estrellas que deja residuos de cometas, indicó el doctor Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Lo que pasa es que cuando un cometa cruza por el espacio, donde cruza deja escombros y entonces esos escombros siempre están en la misma posición en la órbita de la Tierra, por eso la Tierra en las mismas fechas pasa por el mismo campo de escombros y se produce esta lluvia de estrellas. Esta es una de las lluvias de estrellas más numerosas en cuanto a eventos por minuto, se cree que más o menos como unos 110 meteoros por hora, entonces sí es bastante grande en cuanto a cantidad de eventos. Indicó que las actuales condiciones meteorológicas con un cielo despejado permiten ver este tipo de fenómenos que por cierto se repiten cada año, los especialistas añadieron que también puede deberse a la llamada refracción de luz, habla el investigador Omar García Concepción. Normalmente se puede ver en el cielo diferentes luces y eso está relacionado con la óptica, con la óptica que ya sea por difracción, por reflexión, refracción de la luz. Casualmente no vi la que estaban señalando de hoy y de ayer, pero aquí traje una imagen muy bonita de esta situación que sucedió en Mérida, Yucatán, un problema de reflexión y refracción de la luz. No, cuando veamos esto es un fenómeno físicamente explicable, no tiene nada que ver con los sonis, ni con los marcianos, ni nada por el estilo. No hay por qué alarmarse por eso. Estas imágenes causaron sensación en redes, no solo en Guadalajara, sino también en Querétaro y la Ciudad de México, y otras urbes. Consisten en manchas de colores y estelas delgadas que surcan el firmamento. Los especialistas llamaron a la gente a no espantarse. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Julio Ríos.